Hola, gracias a todos mis seguidores. Hoy, primero de diciembre del 2022, estamos cumpliendo cinco años de que tú hagas parte de nuestra comunidad, de la cual nosotros creamos contenido para poderte brindar un entretenimiento, de pronto algún conocimiento, y te agradecemos siempre por estar ahí con nosotros, mirando nuestro contenido, siempre mirando todo lo que subimos, todo lo que hacemos, porque lo hacemos por ti y para ti. Recuerda que Elegon Flow y Elegon Oficial están a disposición para ti, con unos grandes contenidos para que puedas acceder a ellos totalmente gratuitos. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, dale a la campanita, recuerda que para nosotros sería muy importante en Elegon Oficial que nos apoyaras con tu like, y nos ayudaras a compartir nuestro contenido para así seguir creciendo. Nos llevamos en el corazón, son cinco años, son más de 108 mil reproducciones en nuestro canal, estamos muy contentos, muy felices. Síguenos, suscríbete y dale like, dale me gusta para que cada vez te lleguen más notificaciones y más contenido. Recuerda que te habló tu amigo y servidor, Elegon Flow, Elegon Oficial. En los dos canales de YouTube nos puedes conseguir, y también en el de Durley Ortiz, en todas las redes sociales. Suscríbete a Durley, arroba Durley Ortiz, y suscríbete en mi canal para que te llegue este contenido de valioso poder, y te pueda ayudar en el área que tú estás necesitando en este momento. Bye. Porque estamos muy complacidos de seguir haciendo contenido para ti.